qué tal están amigos este vídeo lo voy a hacer dedicado a nuestros hermanos migrantes que están fuera de guatemala a nuestros amigos del interior de la república pues que no han tenido la oportunidad de ver cómo está la situación en guatemala y les quiero enseñar pues a todas personas que están lejos de guatemala yo sé que estar uno lejos de casa siempre va a ser difícil como está adornada la ciudad ahorita vamos camino al obelisco voy a tomar la avenida de las américas que está adornada muy bonita vamos a pasar frente al árbol gallo y de ahí vamos a tomar la reforma va a ser un paseo muy bonito espero disfruten al final acá donde es la plaza berlín y la empresa eléctrica acá va a ser unas esculturas de con luces quedaron muy muy bonitas la verdad no soy camarógrafo pero me voy a bajar les voy a hacer unas épicas hay unas tomas bonitas para ver si les gusta y que puedan verlo porque realmente vale la pena cabal aquí está el periférico y aquí perdón aquí estamos entrando la avenida las américas y acá a mano izquierda está el arbolito gallo cuando vengamos de regreso pues lo vamos a ver ahorita vamos a cruzar aquí en la avenida las américas que es la zona 14 de la ciudad capital esta es una de las áreas de más alto prestigio aquí en la ciudad es el equivalente a un polanco en méxico hay muchísimos edificios nuevos ésta se conoce como la avenida las américas porque aquí a un lado donde ustedes miran en la red a su lado izquierdo pues hay plazas dedicadas a diferentes países está por ejemplo la plaza de méxico donde está benito juárez está la de argentina y hay varias cosas bonitas acá entonces esto que van a ver acá que está muy adornado muy bonito con muchas luces que van a ver más adelante creo si no estoy mal que esto lo hizo cervecería centroamericana acá en guatemala pues la cerveza que nosotros tomamos o la cerveza nacional o la que nos representa más es la cerveza gallo y cerveza gallo es parte de cervecería centroamericana siempre hay un poco de tráfico acá entonces algunas partes pues las voy a adelantar en el vídeo para que no sea aburrido acá por ser de noche pues hay cosas que no se van a apreciar muy bien pero voy a intentar irles contando por dónde vamos para que no se pierdan nada acá adelante hay unos aviones y unos helicópteros que son de la fuerza aérea de guatemala que están a mano a derecha que han sido muy representativos o sea son muy bonitos y tienen muchos años de estar aquí entonces creo que por la oscuridad no se van a ver pero si ya quieren que quieren verlos o conocerlos pues me dicen porque aquí por mi trabajo paso seguido entonces ya les paso tomando unas épicas ahí con esto para que para que los puedan ver bien están prácticamente con luces todos los todos los árboles está realmente muy bonito adornado no sé si en la cama se va a lograr apreciar también como como se aprecia aquí en vivo pero realmente está muy muy bonito está realmente adornado como yo creo que es una pena que no se va a poder apreciar por la cámara lo bonito que está la ciudad de guatemala en esta parte como les digo estamos en zona 14 es de las áreas más privilegiadas y también es de las áreas más caras para vivir en la ciudad de guatemala muchos edificios hace unos años eran pues casi que sólo mansiones habían acá y fue esto fue evolucionando y creció verticalmente y están apartamentos de lujo está en la mera entrada no lo vamos a ver cuando pasemos está creo que se llama el edificio tadeos que dicen que mel gibson tiene un compró un apartamento ahí cuando vino a guatemala a ver el mirador y a ver unas cosas de petén en tical le gustó tanto que para cuando estuviera viniendo no tener que estar buscando un hotel y compró un apartamento ahí bueno eso es lo que se dice en esto algo que tiene que tomar en cuenta que eso tal vez no no es tan bonito de guatemala pero lo tiene que tomar en cuenta es que aquí en guatemala en las calles están los famosos cuidacarros los cuidacarros son personas que le dicen a usted mire le cuido a su carro y le cobro 2 3 4 5 dólares 20 25 30 que te sale y son esas personas que tienen una linterna que van a ver acá y pues si no es opcional pagarles o no pagarles o sea si a ellos le dicen mira aquí cuesta 30 que te sale es parquearse pues va a tener que pagar sus 30 que te sale no hay mucha opción a negociar lamentablemente es un problema que tenemos que no se le ha prestado mucha atención de parte de las autoridades pero también las personas que se están intentando ganar la vida la mayoría de personas salvo algunos casos muy específicos si son un poco groseras pero la mayoría de estas personas realmente lo que intentan es ganarse la vida no tienen un trabajo estable están acá toda la noche y son en general muy amables no crean que son personas prepotentes o malas dan algunos casos por ahí perdidos pero la mayoría de estas personas y son muy muy amables ahorita llegamos acá a la famosa plaza berlín y a esto que está de luces perdón si la cámara se enfoca y enfoca pero creo que es por la velocidad de la del carro que no se enfoca bien acá es una fiesta es un lugar súper familiar bonito venden comida se puede caminar hay policía cuidando el área entonces realmente es muy seguro si vienen con su familia o cosas así espero que con las tomas que les haga pues se pueda ver de manera más clara realmente lo bonito que está porque ahorita con la cámara acá del carro pues no no se mira tan y Gracias por ver el video. 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 Acá vamos a ver cómo está adornado Esta parte la voy a hacer un poquito rápida Porque no hay mucho que hablar Solo una cosa Acá más o menos para que se unen Obviamente no trabajo en el sector inmobiliario Pero sí, un apartamento y una habitación En esta área de la ciudad Sí está más o menos arrancando como 150 mil dólares Creo que ese sería el precio base Para un apartamento pequeño y una habitación De ahí a pueden encontrar apartamentos De 400 mil, 500 mil dólares Como les digo es una de las áreas residenciales De lujo del país Junto con Cayalá, Carretera de El Salvador Hay diferentes áreas, incluso Fraijanes Tiene ya áreas de mucho lujo Pero ahorita les voy a poner un poco rápido el video Para que no se aburran o puedan disfrutar ¡Gracias! 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 Aquí a mano derecha es Parque de las Américas Es un centro comercial muy nuevo Que acaba de inaugurarse Pues acá en Guatemala Tiene muchos bancos Tiene unos restaurantes muy buenos Realmente es muy bonito Este centro comercial Y está aquí en el área Aquí adelante en el área En la avenida La Reforma Que es lo que vamos a ver ahorita Que les quiero enseñar Es también la zona hotelera del país Ahí están los hoteles más importantes del país Ahí está el Camino Real El Intercontinental Está otros Barceló también está aquí cerca Acá también está el edificio Del Banco Internacional También están ahí embajadas Ahí está la Embajada de Suiza La Embajada de Holanda La Embajada de Alemania En este edificio Aquí pueden ver a mano izquierda El Arbolito Gallo La verdad no voy a parar A grabarles unas épicas Del Arbolito Gallo Porque Creo que hay mucho en internet Entonces no le da mucho sentido Como en enseñarles algo Que pueden buscar Y se tardan dos segundos En verlo Pero si quieren Como les digo Paso por Paso un día de estos otra vez Y Y se los grabo Ahorita vamos a entrar acá A la avenida La Avenida Reforma Por cierto Yo no trabajo De taxista Ni nada Simplemente trabajo En otra cosa Totalmente diferente Pero por mi trabajo Me tengo que estar moviendo Por la ciudad Y cuando fue lo de COVID Nosotros con mi familia Como no podíamos salir A ningún lugar Porque los restaurantes Estaban cerrados Solo comida para llevar Entonces salíamos A dar vueltas Por toda la ciudad Esto y lo otro Y conocimos muchas cosas Que tal vez Cuando no estaba La pandemia No prestábamos atención Y por eso es que Les estoy grabando Estos videos Y también porque Como les digo Sé que es difícil Para alguien Que esté fuera del país Y si ustedes Tienen un hermano Un primo Un abuelo Que esté lejos Lo pueden Pues etiquetar Ya les voy a grabar videos En otras áreas Y zonas de la ciudad Que como Tengo que pasar A veces por el trabajo Para que vayan viendo Como ha cambiado La ciudad de Guatemala No les quiero grabar Como las zonas comerciales Lo que siempre van a ver Miren Esta es la antigua Les quiero grabar El camino a la antigua Para que miren Cuanto ha crecido San Lucas Y esas cosas Gracias por ver el video Les voy a dejar acá Solo para terminar Un poco el recorrido Esta es De la avenida Reforma Aquí si seguimos recto Llegaríamos Hacia el lado izquierdo A zona 4 A las torres Del banco industrial Y si seguimos Del lado derecho Llegaríamos A la zona 5 A la ciudad olímpica Si alguien vivió En la zona 5 O tiene un familiar Que ha vivido En la zona 5 Pues me dice Y un día Que pase por ahí Pues les grabo Un recorrido De como ha cambiado La zona 5 En estos años Donde está El famoso muñecón Entonces les dejo Aquí el resto del camino Y gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!